Soy Fausto Cayambe, asambleísta por la provincia de Pichincha. Estudié yo en la Escuela José María Urbina, en la Ferroviaria Baja del Distrito Metropolitano de Quito. Luego mi sueño se cumplió, fui al Colegio Mejía, al Instituto Nacional Mejía. Ahí me gradué de bachiller en Sociales. La universidad lo hice en la Universidad Central del Ecuador. Saqué mi título de abogado, doctor en jurisprudencia. Mi maestría lo hice en la UDLA, en Economía, con especialización en descentralización y desarrollo local. Eso ha sido mi vida académica hasta ahora. Somos siete hermanos. Mi padre es de Riobamba, de la provincia de Chimborazo. Mi madre de la Latacunga, de la provincia de Cotopaxi. Yo nací aquí en Quito. Estuve, pero he vivido sobre todo mi infancia en varias provincias, porque mi papá era constructor, siempre cogía obras fuera de la provincia de Pichincha. Y por lo tanto estuvimos en Esmeraldas. Me bautizaron, ahí tengo mis padrinos de bautizo. Luego fui a Porto Viejo. El jardín lo hice en Mulaló, en La Tacunga. Y hasta que ya mis papás dijeron que tengo que estudiar, me concentré a vivir en Quito. Muy pocas veces estoy en casa, muy pocas veces. Y esas pocas veces que estoy en casa me gusta cocinar, me gusta ver películas, me gusta leer, me encanta el fútbol, me encanta el box. Así que esa es mi vida, en mi vida, en mis pocas horas de no hacer política. Nacional, me gusta el chinchinal, no sé por qué, pero me gusta siempre, me suena el chinchinal. Hay música de la región, me encanta, junto al Hawái, de otra canción favorita. Me gusta la música protesta, la música latinoamericana, como de todo. Pero me encanta, me encanta el pescado, me fascina el pescado, como también la carne. En la casa, cuando tengo tiempo, cocino. Hago ahí un arroz con arvejas, un pescadito frito, o un pescadito al vapor, o una carne al horno. Yo sueño en un país donde todos tengamos educación. Todos tengamos salud, agua, alimento, vivienda, empleo y seguridad social. Para mí creo que son esos los derechos fundamentales, claves. El socialismo del buen vivir, el socialismo del siglo XXI, se expresa en esos seis derechos. Mientras alguien del país no tenga estos seis derechos, no tenga educación, no tenga salud, no tenga agua, no tenga alimentos, no tenga vivienda, no tenga empleo y no tenga seguridad social, yo creo que no podemos descansar. En mi caso, no voy a descansar. ¿Dónde me toque? Hoy me ha tocado en la asamblea aportar. No sé mañana dónde me toque aportar, pero siempre voy a impulsar que todos los ecuatorianos, por lo menos, tengamos el ejercicio pleno de estos derechos. Hoy hablamos de la asamblea, de las leyes y acciones que emprendemos para ti. Contigo de ley, un programa para conocer nuestro trabajo. Adiós. Gracias.